¿Por qué culparla? ¿Por qué negarla a su razón y cuestionarla? Ella merece algo más que comprensión, quien la busca no puede ser más perfecto, un simple necio con capricho de varón, ¿Por qué culparla? ¿Por qué frustrarle sus instintos amorosos? Es peligroso, tú harás hijo de diversión, las penas quieren y por pequeñas decan huellas, que poco a poco van llegando al corazón. Fueron que la fleet. Fuenay lakitura y con le paneles. No la tienten a las fuerzas, frecadora no señor, sentimental y sensual. Juan la mariposa, fíjole en el plado o al jardinero extasiado. Escuchando al Ruiseñor, tu vulnerable Juan La heckle. Fuenay la poetura y con le 하면. Fuenay laventura y con le centrales. Fue salto a las mariposas, infecadora no señor, sentimental y sensual. Con la mariposa que fue en el prado Con el jardinero estaciado Escuchando el ruiseñor San vulnerable cual la flor ¡Venga, Torrela! Una promesa del canto Que yo y yo, hermano De aquella de que uno puede salir Si no es la excelencia ¿Oye? Sepa que tiene mi aprecio Y confía en usted que va a representar este estado siempre A ver, piensa ya la canción de Reynaldo Escuchen esto Me gusta cuando sonríes Mujer bonita aunque me sienta a morir Sería la muerte más dulce Difícil de repetir Tu mirándome a los ojos Y yo muriendo por ti Me gusta cuando sonríes Mujer bonita aunque me sienta a morir Sería la muerte más dulce Difícil de repetir Tu mirándome a los ojos Y yo muriendo por ti Te siento dentro de mí Con la caliente de vacío Presiento que el corazón Quisiera dejar de latir Ven, que te quiero decir Lo tanto que necesito De tus manos un besito Para morirme feliz Te siento dentro de mí Con la caliente de vacío Presiento que el corazón Quisiera dejar de latir Ven, que te quiero decir Lo tanto que necesito De tus labios un besito Para morirme feliz Quiero que por favor le brindemos un fuerte aplauso a esta agrupación Preciosa, aunque siempre está representando a Madrid En San Tecrioio Es un honor para mí Estar con ustedes Saben que te quiero El Angelito Ventano El papá Nuestra más buena representación Cuando seas grande Mira lo que pienso darte Un caballito para que aprendas a montar Que sea mansito Que sea mansito Y te viva la vida Y te viva la vida Y te atienda Y te atienda su hermosa Y te atienda su hermosa Tendrás tú mismo un pez con verde y color Que muestre siempre mucho cargo al caminar Ese caballo Ese caballo será más que tu montura Y el compañero y un amigo en especial Bueno en fainas de amor Efectivo en el coral Que fina estampa Por reloj y muy galante Tiene que ser un caballo Que se sepa Con corta Y en las mangas de coleón Que muestre su calidad Bueno en fainas de amor Efectivo en el coral Que fina estampa Por reloj y muy galante Tiene que ser un caballo Que se sepa Con corta Y en las mangas de coleón Que muestre su calidad Eso te dice en tus labios Me tiene triste Pensé en mi caballo Más que se que sin razón Si no estás pensando en serio Voy a pedirte un favor Que ese ingrato Pensamiento no te llegue al corazón Quiero que comprendas que sin ti no mando nada No me dejes de apuñalada No me pides la razón Dame una esperanza Que la estoy necesitando Sin querer me está matando Ya no soporto el dolor Si me amaste un día Casi con locura Me toque un día Me toque un día Me toque un desagüe Con tu injusta decisión En verdad No te entiendo Me has dejado Sin todo Esto se llama El amor El amor Y la envidia Siempre cuando uno tiene un amor bonito Siempre hay un amor Eso es verdad Yo también me pido A la mujer bonita Es normal Espero que la tengas pasando bien Dicen por ahí que tú me estás enrojando Que no es normal mi forma de ir No atravesme Te culpa tengo un corazón de amarte así Aunque la gente le parezca de amarte Dicen por ahí que a mí me sucede algo Que estoy cambiando Que no soy el mismo de andre Es muy probable que en el grupo de tu amor Haya incluido poco a poco en mi semblante Si eres mi felicidad Que no importa el que dirá Vivo como tengo a mi modo Que hablen lo que van a hablar Enfrúgame un poco más Te quiero a pesar de todo Eso es envidia corazón Eso es envidia Parásitos que no encuentran qué hacer Infelices que se han tocan de nosotros Que se traguen su dolor Los envidiosos Que nos parte la amargura y el estrés Parásitos que no encuentran qué hacer Infelices que se han tocan de nosotros Eso es envidia corazón Eso es envidia Eso es envidia Tu sonrisa me enloquece Tu mirada me enamora Princesita de mis sueños Por demás encantadora Ven te a vivir en mis brazos Y déjate que el tiempo corra Ven te a vivir en mis brazos Cariño Y déjate que el tiempo corra Cuando te miro sonriente Tu linda mía Te comparo con la aurora Parecen tocas las blancas Tocas las blancas En medio de corocona Que corocona te compara Tu vientre llena más cerca Entre todas las maravillas De ver su cumple De guacharaca y chipola Te llaman y por cariño En la puerta levantada Lejos del pasaje triste Buena moza y chipola Tampagame a ti 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 Para que siempre se llora Llamaré de mis pesares Y con canciones a los hombres Trataré de convencerme Para que siempre se llora Gloriosa vida Detentarte Madre mía y protetora Y amármeme con su amor Mi corazón De la victoria De la victoria Altyazı M.K.